Padre, que esté el padrecito en pleno sermónio, o sea, que está en... No, ya bajé así de comer, le dice Padrecitos, ¿en qué quieres o bajo loturios? ¿En chilorios o en molorios? Y le contesta el padre Mejor en jitomatorios Porque en chilorios y en molorios Más del circo circulorios ¡Ay, güey! El aplauso para los descanos A ustedes no les hicieron su humor, eh Si nos preparamos, se esquinita Nos vamos preparando, si o no Ahí está, ¿qué hubo de güey? ¿Qué hubo de ser yo? ¿Qué hubo de ser yo? ¿Quiere ser el che? Claro, tonto Vamos a ver ese bonito tema El rey para todos ustedes Ah, sí Era un rey de chocolate Colores de cacahuate Que a pesar de ser tan dulce Tenía marco el chupiru ¡Ah, recuerdo! ¡Échalo más rato! ¡Pusche! Y yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Pues miré Lo hice y miré A decirte lo que quiero Y mis palabras le haré ¡Oh, mi universo! Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piel ya en mi camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y robar Rodar y robar Después le dije a este arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Sin dinero y sin dinero Hay que decirte lo que quiero Y mis palabras la ley El rostro no libera Ni suegra Que me mantenga Pero ellos siguen siendo el rey Bueno Pues me acabo de publicar Aquí en la domina de sonido Que el saldo de tu mariachi Se ha agotado Un tema más para despedirnos Pero antes de irnos De corazón Vamos a comentar